¿Habrá aperitivos? Pero es por tus sueños, Daniel, entiende, es por eso, es por eso, porque no bromas bien, o sea, es tu problema, no es otro problema, ¿ok? ¿Habrá aperitivos? ¿Habrá aperitivos? ¿Habrá aperitivos? ¿Habrá aperitivos? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, le puse ese cuadrado, ¿no? Dale el círculo y lo a la X Sí, ahorita le pasa algo así Cómprate los estudios esos Que sea lo primero que te compres A la mierda, me compré la mejor Yo tengo motivos para creer Que llevaron a las víctimas Al centro penal abandonado Al otro lado del río Bueno ¿Ya estás listo, Daniel? Recuerda, tenemos que rescatar a esos prisioneros Antes de que lo que anda allá afuera llegue a Fort Hope ¿Cuál es el truco? Pronto sabrá la respuesta Hope 1, fuera Ahí está el truco ¿Ese es un sumidero de infectados? No veo las típicas marcas de sus garras Quizás solo fue el tiempo Vamos, diablos, apestan Toma eso y no regreses mañana Sí, ya también No la terminamos Es que con una persona Creo que nada más son tres partes A mí no me lo ponen tres Aquí nos pusieron cuatro, creo ¿Cuatro? Ahora en cinco Y se bolló uno Eso nomás tenía que ser Que tienen que ser cuatro Y se bolló porque así Y se bolló uno Porque es el acto cinco Entonces cuando normalmente Haces la historia Si empiezas desde el acto uno Empiezas con una carta ¿Sí te acuerdas? Y cuando vas incrementando los actos Ajá, entonces Ajá, pues sí Lo que pasa es que ahorita Como ya es el acto cinco Pues ya se abrieron todas las cartas Ahorita ya nomás escoges Los que te suben Suben stat, ¿no? De munición Y vida y así Ajá, pues aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Estás bien lejos de mí Sí, tú Vente, vente De aquí Sí, sí, sí ¿Munición? ¿Munición? Ah, mira, una bomba Tío, tío Tío, tío Aquí hay solución Cuidado ¡Un bastón! Justo lo que necesitaba Vivo a recargarlo Y te echaste Todo el anime El de Attack on Titan Aquí hay algo Que no me gusta ¿Qué demonios? Esas cosas pasan Ah Ah Yo me quedé Donde Apenas Estaban descubriendo Lo de la llave Lo de Lo de la llave Esa que Que abría la puerta Donde el papá Guardaba ahí Cosas raras ¿Sabes cómo? Uy Ahí me quedé No recuerdo mal La verdad Hay un delator Allá Vente Para dispararle Y vamos a esconder De la horda Porque va a venir horda Nos vamos a esconder Algo me huele muy mal Y esta vez No somos nosotros O vente Si le podemos sacar la vuelta Vente mejor O sea No hay que matarlo Vente Gratis Gratis Viene uno grande Ok Ok Ahorita Vamos a cerrar El bote Le vamos a prender Para bajarlo Y va a hacer ruido Va a venir horda Subete a la plataforma Esa azul Y lo vamos a Dentro del barco Para Lo vamos a esperar Para que digan Que le hace falta Parte Y bajarle un poquito A las hordas La metralla Esa que está ahí Pues se le van a acabar Las municiones O temprano En En dos especiales Acaba Ahí está La que yo voy a agarrar Está arriba Del barco Hay una metralla Ahí en medio Aquí mira Aquí está Sí Yo la usé La usé Está aquí arriba La metralla Cómo se está En disparar La metralla No Ya se me acabaron Vamos a bajarle Y ya vamos Por las cosas Porque ahorita No No se va a poder Bueno Creo que ya está bajando Mi gente Listo Sí vamos 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 a ir Primero A ver Ahí el de la Que parece Que vamos Vamos a ir Primero Por el de la Izquierda 2020 Escuché Por aquí El de la Torre Ok Ok Ahí está Vente Vamos Es arriba Supongo Que está la La cosa esa Que tenemos que encontrar Wow, no me dejan avanzar Ok, nos metemos Nos metemos Vente, vente, vente Métete, métete el bar Ok, ahorita buscamos Las cosas De lo que pasa La horda Uy, oye ¿Va a venir una horda ya? O sea, entonces ¿Qué fue eso? Ahí va a venir Una horda Nos vamos a mover De aquí todavía No se tarda Ah, munición Está algo A 13 metros de aquí ¿Está aquí? Oh no, todavía está lejos No, no, no Regresa, regresa No, 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 no Todavía no tengo Sí, es el de la horda ya Sí, es el de la horda ya Parece que alguien está tocando un tambor ¿Está el de la horda ya? ¿Está el de la horda ya? A ver, ya, ya tenemos que caminar Porque Ah, es el de la to ¿Dónde está la otra cosa esa? La lupa se ve afuera Uy, hay pájaros ahí enfrente Pero No, 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 no No, no está ahí la lupa No, yo creo que eso no está funcionando Porque Otra vez No sale la lupa ¿Qué pedo? Me sale que es aquí Pero no está aquí 15 metros, 10 metros, 4 metros Estoy aquí Aquí encima de ella No está, no hay nada Ay, no es cierto Vale pura verga Ahí está el servidor de Del backflow Ahí está ¿Es un servidor? Porque Revisí mi internet Y no, no Este ya no está mal O sea ¿No? Está muy raro el asunto Aquí está muy raro O sea, no lo está cargando ¿O qué? Pero aquí también está la lupa Donde mismo Y no hay nada ¿No? Mira, es aquí, mira Es aquí, aquí Pues aquí Y estoy aquí Encima de él Aquí estoy Encima Aquí Aquí estoy Y no veo nada Ni abajo Ni arriba Y no creo que es arriba Del techo No puedo subir Arriba del techo Que yo sepa A ver Pero De puro No me voy a realizar Seis escaleras Pero lo dudo O sea, no creen No, o sea Lo está fallando Con esto Estamos raro El asunto Se dice Quince Me acerco Nueve Ocho metros Al menos Que sea un piso De arriba Que Que no veo Las escaleras Desde adentro Pero No No hay más No hay más Piso Estoy segura Aquí no hay piso Oh Sí, sí Esta es una Esta es una Sí, sí, sí No, pues aquí Nos quedamos Aquí nos quedamos ¿Sería eso? Oh Lo voy a dejar Porque Para matar Esa cosa Un gran dolor No existe A propósito Lo siento Tengo que Pero estar más Tengo que Llegar a Lutar con esto Encontré Una batería Si yo fueras Tú Te besaría Sí Esto no me corresponde Gracias Voy al barco rápido A llevar esto Pues era eso Daniel Era eso Era este El que no Encontrábamos O Sería que ¿Será? No No El delator No Ah Sorry Estaba llegando Casi al barco Voy a tratar De llegar Al barco No 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 Lo veo Por el Lagueo Intenso Ya me que raro esta este suelto no fuera bueno yo me iria levantado ay donde he tirado lo que traia esto donde se mete bateria no aqui no aqui dejame curo y vamos por lo demas por el que esta bien lejos por el que esta lejis vente vente para aca bueno es que hay que pues esta bien si vas por ese y te lo traes pues esta bien pero pero mira hay que matar ese galatón porque nos va a estorbar esto no me gusta nada hay que matarlo en un modo asi vamos adentro porque no no hay forma esta muy raro se recluta ay no no wow 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 no 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 ok ok corremos adentro del garage vente corre corre la horda la horda ay no lo mate aquí en la esquina nos quedamos esquina esquina aquí están las cosas no al parecer aquí están las que nos faltan aquí están las que nos faltan creemos a ver agarro municiones recargo las armas y agarro el kimono oh estas son las municiones de la metralleta eh te voy a dar las municiones de la metralleta en el uy destructor no no déjalo 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 vamos a meter primero al destructor que se meta aquí para que aquí sea todo el pedo para que nos brinque aquí para que nos brinque aquí no 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 yo no ni no 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 Bien, ok, yo agarro el timón y tú agarras, uy, viene algo, espérate, espérate, viene algo, viene algo, grande, 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 espérate, 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 no, corre, corre. Ok, ahora sí, ahora sí, agarra el timón, lo tiramos, acá está bien, agarra el timón, donde? Ok, ahora sí, agarra el barco, sígueme, vente, vente conmigo, wow, subo una mensa, no es por aquí, no, ni te vengas por aquí, no es por aquí, es por acá, salí por el otro lado, a ver, a la mierda, estoy perdida en él, ¿no era por allá? Ni modo, vente, corre, corre, uy, arriba del barco este, aquí no vamos a quedar, aquí no vamos a quedar, aquí, 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 deja las cosas. Ok, 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 ok Ya está A ver, agarramos nuestras cositas ¿Me entienden? Literal, nos falta uno Por abajo Déjate caer Si me ves todavía Faltan dos minutos para la hora Yo creo que ya cansamos de ir por el otro Por la otra que nos falta Ok, esa que tú traes No sé qué es ¿Qué es? Ah, pues de donde vayan Ok, nos falta lo último Nos queda una horda Una cincuenta y nueve para la horda Vamos por el otro Ay, no quiero que se muera ahí Para no agarrar el ácido Pero ya ni modo Vamos Uy, un delator ahí Hay que meternos en la caseta Esa de aquí, Daniel Esa de aquí que está arriba No, 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 no No, 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 no Me voy a morir Me voy a morir Estoy una caca de morir Me voy a curar ¿Qué les pasa? A ver, vamos rápido ¿A quién tienen atrapado? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿En dónde? Ay, nadie lo suelta ¿Por qué? Dios santo Ahí está Vámonos Ok, que sí No, ya no, hay horda No, 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 ya viene horda No, 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 no Hay que regresarnos Eh, no, regrésate Eh, sí, pero bueno Pues es que ya estoy acá Ah, pues vamos, está cerquito la ganzúa Ah, pues corre, corre, corre Corre, corre Y abre la devolada Cerrada Aquí nos quedamos adentro Me voy a salir porque Para que Para que, para que Eso no suena a nada ¡Vamos! ¡Qué pedo! ¡Se metió! ¡Se metió! Ok, ahora sí nos curamos también. Te curas, ¿eh? Te curas, te curas. Si nos alcanza para otra... A ver, me voy a curar una más. Muy bien. Ok, vámonos ya por las demás cosas. Hay que abrir esta puerta. A ver, ¿qué hay adentro de aquí? Ah, sí, mira, Daniel, aquí hay la resina. Me parece que ya es todo, ¿no? Pues ahorita hay que bajarle estos zombies para regresarnos al barco y ya irnos. Faltan dos minutos para la horda, pero como acabamos de agarrar esto, nos van a salir zombies. A lo mejor no alcanzamos a salir antes. Ya, ya alcanzamos, ¿verdad? Sí, sí, vente, vente. No, no, no alcanzamos. Viene un gordo. Viene un gordo. ¿Ya se puede? No, no, viene un grande. Mi favorito. Sé que viene otro, ¿no? Ya está. Podemos, podemos. Se escucha uno, qué bonita. Voy a intentarlo. Voy a ir al barco, voy a ir al barco. Me fui, me fui. Ya me fui al barco, me fui al barco. Ya voy a poner la resina, ¿eh? Listo. Prende el barco, vente, vente. Vamos a prenderlo. Corre, corre. Vente, lo voy a prender. Y nos vamos a quedar aquí adentro. O agarrar la metralla un ratito. Pero, pues, la verdad, nomás es aguantar en lo que andamos. Ay, él me está dando bien duro, Kipido. ¿Quién es? Prenda el bote. Ya prendió. Ya nos vemos. Estuvo muy extraño porque todo el tiempo me estuvo marcando la conexión, ¿sabes? Como que tiene, tiene ahí el ping. Pero, pues, no sé por qué. Revisé mi internet. Según estaba viendo. Que sepa. Ya sepa. Te pegale. Tienes. Tienes de extracted.